Saludos, mi nombre es Lopoldo Vásquez y en este video vamos a configurar el entorno de variables en Windows para que nuestros proyectos compilados de Qt se ejecuten. Este video es a pedido de un usuario de YouTube, un usuario del canal. Lo primero que vamos a hacer es abrir el Qt Creator y en Tools, en Opciones, vamos a verificar la ruta que está configurada, la ruta de nuestra versión de Qt. Aquí lo tenemos. Y ahora nos vamos a nuestro escritorio, mi PC, clic derecho a propiedades. Nos damos a Opciones avanzadas, Variable de entorno y buscamos Path. Ahí está. Y al final de la línea ponemos punto y coma y vamos a copiar la ruta. Ahí está. Y borramos la última parte. Presionamos Aceptar, Aceptar. Y ya tenemos configurado. Ahora simplemente queda reiniciar la PC para que los cambios surtan efectos. Y ya lo tenemos. Ahora ya podemos ejecutar nuestras aplicaciones directamente. Eso fue todo por hoy. Gracias. Hasta la próxima.